Antes de que su padre fuera extraditado, los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán Loera se mantenían activos incluso en redes sociales, donde enviaban mensajes a su enemigo si fueron colocados por expertos en narcotráfico como los herederos naturales del cártel de Sinala, pero tras el juicio del mexicano en Nueva York las cosas han cambiado. Los hermanos Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocidos como Los Chapitos, fueron clave para derrocar a Damas o López Núñez, el licenciado. Quien se pensaba el sucesor de Guzmán Loera, incluso acusado de un atentado contra otro de los líderes históricos, Ismael Mayo Zambada, y los descendientes de su ex socio. Con la detención de Damas o López Serrano, alias Minilic, el camino para Los Chapitos parecía natural en el liderazgo del cártel de Sinaloa, pero no ha ocurrido de esa forma. En el actual repunte del cártel de Sinaloa, Los Chapitos se han replegado, sobre todo a raíz que su padre fue hallado culpable de 10 cargos en su contra y espera sentencia el 25 de junio en Brooklyn, aunado a que la Administración para el Control de Drogas, DEA, los tiene ubicados como sus próximos objetivos, particularmente Jesús Alfredo, Alfredillo, a quien se integró a la lista de los más buscados. Un análisis de Inside Crime indica que el cerco contra Los Chapitos por parte de autoridades mexicanas y estadounidenses, los ha obligado a replegarse, a diferencia del Mayo Zambada, a quien se le atribuyen mantas en varios estados mexicanos retando al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y su dirigente Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Aunque es líder casi absoluto del cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada no puede solo, así que tiene apoyo de los Arsati, un par de hermanos que controla el tráfico en Tijuana, la plaza clave para el cruce de droga a Estados Unidos. Los cambios en el cártel de Sinaloa están bien detectados por la DEA, que ya ubicó a los hermanos Alfonso Arsati García, el Aquiles, y René, la Rana, colocando a este último en la lista de los más buscados. El negocio de la organización criminal no ha cambiado mucho, ya que continúa con el tráfico de cocaína de Colombia a México y a Estados Unidos, así como metanfetaminas. Más información en el blog del narco.com.